La conocí en la plaza, ayer por la mañana Yo vendo recuerditos para las parejas que por ahí van Eres como una diosa, y yo tan poca cosa Que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le dan Pidió una medallita, con el signo de Libra Y yo queriendo que ella se fijara en mí, pues se la regalé Se ve bien en su pecho, le dije sin derecho Porque se fue enojada y no me dijo nada, creo que la regué Era del signo Libra, la que yo quise ayer Era del signo Libra, es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira Dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura, la medalla miré Estoy arrepentido De haberla confundido Pues le di un regalo, y aunque no lo quiera fantasía Hizo bien en tirarlo Se va a manchar su pecho El mío ya está deshecho Y entre más me acuerde, más me va a doler Era del signo Libra, la que yo quise ayer Era del signo Libra, es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira Dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura, la medalla miré Era del signo Libra, la que yo quise ayer Era del signo Libra, la que yo quise ayer